Buenas mi nombre es Abraham Requena y trabajo como Data Scientist y hoy estoy aquí para hablaros un poco de la diferencia que existe entre Scrum y Kanban. Todos habremos visto alguna vez un tablero de estas características que no es más que un tablero Kanban en la cual vamos a tener una serie de tarjetas que cada tarjeta corresponderá a una tarea dentro de un proyecto software y vamos a tener una serie de posiciones y luego estas tarjetas se van a ir moviendo y nos van a permitir con una gestión muy visual ver cómo evoluciona el proyecto. Esto de aquí es un tablero Kanban que fue inventado por el señor Taichi Onno de Toyota pero hay muchas personas que hablan de la diferencia o intentan diferenciar Kanban de lo que es la metodología Scrum en sí, Scrum. Entonces vamos a intentar ver algunas de las diferencias que existirían entre Scrum y Kanban. La primera diferencia es que en Scrum existen los roles, existe el rol del Scrum Master, del Product Owner, del equipo, etc. y en Kanban no existen esa serie de roles. Luego otra de las diferencias es que en Scrum vamos a trabajar con iteraciones de tiempo fijo, es decir con unos ciclos fijos que se denominan sprints, mientras que en Kanban no, en Kanban vamos a tener un trabajo continuo y no vamos a tener esas iteraciones o esos ciclos durante el desarrollo. Si seguimos viendo algunas diferencias vemos que Scrum te va a limitar el WIP que es el Work in Process, el número de tareas que puedes tener en paralelo en una de las posiciones del tablero, te limita el Work in Process por iteración, mientras que el Kanban te va a limitar ese WIP por estado del flujo de trabajo. Vamos a seguir, mientras que Scrum busca o exige más bien equipos multidisciplinares, para que para que puedan ir, para que todos los miembros del equipo puedan realizar varias tareas y sea todo más más ágil, en Kanban se permiten los equipos formados por especialistas, que podemos tener algún tipo más de problema o algún algún problema nuevo a la hora de gestionar esos equipos pero bueno existen una serie de normas o de prácticas a llevar a cabo para para solucionarlo y lo iremos viendo durante el curso. Luego otra diferencia es que en Scrum no se permiten cambiar las tareas del Spring, es decir, una vez que la tarea es asignada a un Spring la tarea no puede ser movida, en todo caso lo que lo que se permitiría es modificar la fecha de entrega del Spring o similar, pero no modificar esa tarea. Kanban por el contrario puede modificar la tarea hasta que entra en flujo, hasta ahí podemos modificar dicha tarea. Otra de las diferencias es que en Scrum la pila del producto, es decir, el conjunto de tareas que tenemos que realizar durante el Spring pues tiene que tener al menos el tamaño máximo de un Spring y es totalmente lógico, no podemos tener menos de un Spring porque bueno no tendría ningún ningún tipo de sentido y te dice esto. Mientras que Kanban por el contrario pues no lo exige ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a tener un ritmo de trabajo continuo y lo que vamos a hacer es ir arrastrando las nuevas tareas por el panel hasta que lleguen a su estado final y finalicen, pues no vamos a necesitar ese tamaño mínimo, sino que cualquier requisito nuevo del cliente será una nueva tarjeta o un nuevo POCI que se añadirá al flujo de entrada y que seguirá su flujo normal hasta la salida. Otra característica es que en Scrum medimos, medimos todo lo que sea necesario y medimos historias, es decir, cuánto nos va a llevar realizar cada historia de usuario, cuánto tiempo o esfuerzo nos va a llevar realizar cada una de las tareas y medimos también la velocidad del equipo que al final es la cantidad de trabajo que hemos realizado partido de la cantidad de tiempo y eso sería la velocidad del equipo. En Kanban no, en Kanban por el contrario como ya tenemos una cierta habilidad de la metodología pues no vamos a medir ni tareas ni velocidad. ¿Qué más? Bueno, pues en Scrum vamos a necesitar una pila del producto priorizada. ¿Por qué? Porque como en Scrum vamos a ir dividiendo nuestro desarrollo completo, lo vamos a dividir en distintos sprints, ¿vale? Pues lo que necesitamos es esa pila del producto priorizada para que los primeros sprints se encarguen de realizar las tareas de mayor prioridad. Con esto vamos a conseguir llevar valor al cliente de una manera mucho más rápida y luego ya las tareas con menor prioridad se irán realizando en los sprints posteriores. ¿Quién prioriza esta pila? La priorizará uno de los roles que será el Product Owner. En Kanban la historia o tarea es arrastrada directamente desde el cliente por lo cual no necesita esa priorización. Y bueno, otra de las características es que en Scrum vamos a tener una serie de reuniones y vamos a usar una serie de gráficos como es el Backdown y el Backup. El Backdown es el gráfico en el cual vamos a poder ver el avance del proyecto y el Backup nos va a servir para medir la velocidad del equipo. Todo esto lo iremos viendo. En cambio, Kanban no considera ese tipo de reuniones ni esos dos tipos de gráficos. Y bueno, también en Scrum los tableros se van a resetear al final de cada sprint, es decir, conforme vamos finalizando un sprint se resetea el tablero, el tablero queda vacío y comenzamos de nuevo a añadir nuevas historias de usuario, las siguientes en prioridad. En Kanban no. En Kanban como vamos a tener un flujo de entrada-salida, conforme las tarjetas van pasando en cada uno de los estados hasta llegar al estado final. Cuando llegan al estado final, se archivan y salen. Entonces es como un flujo continuo. ¿De acuerdo? Y nada más. Estas han sido las principales diferencias entre Scrum y Kanban y si estás interesado en el curso, pues podéis hacer clic en este enlace que tengo aquí a mi lado. Muchas gracias.